El Dalai Lama está en Argentina. Su llegada al país sudamericano ha estado marcada por las presiones de China que han impedido que sea condecorado por el gobierno argentino como huésped ilustre de la nación y con la medalla de honor de la ciudad de Buenos Aires. El líder tibetano exiliado en la India inició este martes su primera jornada en Buenos Aires con una rueda de prensa en la que manifestó sentirse muy feliz por haber delegado sus funciones políticas en Lopchang, Shanghai, que en agosto tomó las riendas del gobierno tibetano en el exilio. Tenshin Gyatso, premio Nobel de la Paz en 1989, estuvo acompañado por el también Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel y llamó a la unidad de las religiones más allá de las diferencias filosóficas. En su cuarta visita a Argentina destacó también el creciente interés de Europa, Estados Unidos y Australia por el budismo y valoró el avance de la relación entre los científicos y su religión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!